Sí, cuéntanos un poquito, me gustaría saber de dónde viene el masaje de Champi, o sea, cuál es su origen, si tiene su origen en la India y quizás si sabes de qué zona de la India, ¿no? Y pues si conoces alguna curiosidad antes de... Vale, bueno, para empezar, pues muchas gracias por la invitación, yo también encantada de ir allí, de compartir los cursos, así que nos vemos ya, nos vemos en colegio. Respecto al masaje Champi, que me preguntas, bueno, es el masaje de cabeza, es un masaje craneal que también incluye un poco del cuello, de los hombros, pero es básicamente el masaje craneal. El origen es ayurveda, o sea, es un masaje de la medicina ayurveda, pero aparte del masaje y de una técnica, digamos, que está dentro de lo que son los tratamientos, es también un masaje que de forma tradicional en India se hace la gente. El masaje es una herramienta, digamos, para tratar distintas patologías, pero es una herramienta fundamental de autocuidado. Entonces allí está muy incluido lo que es el masaje desde el nacimiento, desde los niños, que ya se les empieza a hacer masaje desde el primer momento y está presente a lo largo de toda la vida. Incluso, podríamos decir que el masaje forma parte hasta de la muerte, porque en los procesos de la despedida del difunto se hace masaje, se hacen masajes también, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Muy interesante. Pero para que veáis, digamos, la importancia del masaje y la presencia del masaje que desde el primer momento hasta el último está presente. Y está presente como tratamiento a través de los distintos profesionales como de forma de autocuidado. Entonces el champi se hace mucho y sobre todo es una práctica que hacen las mujeres, para ellas mismas, o tú puedes ver como lo hacen a los niños o a otras mujeres o a sus hijas, porque el champi tiene como distintos beneficios, por supuesto, que ahora os explico más, sobre el sistema nervioso, el acto de reír y calmar sistema nervioso, pero también para el cabello. Es una herramienta de cuidado del cabello impresionante. Qué importante, dicen por aquí. Supongo que se refiere al cuidado, ¿no? Al cuidarse unos a otros. Entonces, eso, está muy presente y por ejemplo, las cabelleras que tienen las mujeres indias, o sea, ese pelo brillante, larguísimo, o sea, hay melenas que es que llegan hasta casi en las rodillas, o sea, las llevan trenzadas y las llevan por debajo del culo. Esos cabellos, mucho tiene, viene y es a raíz de champi, de la práctica del champi. Porque fortalece también el cabello. Sí, fortalece muchísimo el cabello, claro. Es un masaje, me contabas también por el origen, o sea, el origen es ayurveda, pero en concreto la técnica que yo hago, el origen es Kerala, es el sur del sur de Kerala, que actualmente se considera que es donde más ayurveda hay, más auténtica, más conservada está. Y de hecho la palabra champi viene del idioma de Kerala. Tamil, ¿no? No, el tamil es el del tamil nadu, es el malabar, es el estado de al lado. Y en sánscrito el masaje sería siro avianga, que sería, avianga es el masaje, quiere decir ungir, aplicar aceite en el cuerpo y siro quiere decir cabeza. Entonces sería la aplicación del aceite o el masaje en la cabeza. El tamil se traduciría por fricción. Y esto ya nos está dando una pista de cómo va a ser el masaje, o sea, no es una caricia, es un masaje. Hay pasos en los que se fricciona todo lo que es el cuero cabelludo, todo lo que es el cráneo. Me encanta. Entonces, a nivel de cabello, que era un poco en lo que estábamos, claro, el folículo piloso lo nutre, lo fortalece, llevas más aporte de sangre, drenas, toxinas, sacas linfa. Entonces el masaje se nota muchísimo, muchísimo en el cabello. O sea que estamos hablando del masaje champi que viene de la Ayurveda, que se realiza con fricción, como cuando te lavan la cabeza. Se realiza, entiendo, con aceites, ¿verdad? Que tú darás unos aceites que pueden servir para distintas cosas, ¿no? Entendiendo para qué lo queramos aplicar, o sea, que el masaje champi tiene distintas aplicaciones, ¿no? También. Sí, claro. Siempre hay que adaptarlo a la persona, al momento de esa persona, porque incluso una misma persona con una misma constitución no está igual a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo es la persona? ¿Cómo somos, no? ¿Qué necesitamos en ese momento? ¿En qué momento del año estamos? Los aceites, por ejemplo, producen frío, producen calor, entonces no se van a usar los mismos aceites en invierno que en verano, o dependiendo de tú donde estés viviendo. Y también debe ayudar a personas que tienen el cuero cabelludo sensible, ¿no? Yo tengo el cuero cabelludo muy sensible, solamente uso productos 100% naturales, actualmente de eco-eco, que lo vendemos en Calab. Y la piel es por donde elimino, ¿no? Cuando estoy desintoxicando, ¿no? Y una de las fases es la cabeza también, cuando estoy en periodos como de más estrés. Entonces, supongo que para las personas como yo, este masaje es especialmente, o yo lo siento especialmente beneficioso, ¿no? Bueno, lo es para todos, lo es para todos, porque la cabeza es la sala de máquinas, ¿no? Entonces, es como lo más importante. Pero, por supuesto, si a nivel de pelo o a nivel de piel hay alguna problemática o hay alguna sensibilidad especial, va muy bien y se puede trabajar tanto con los pasos que se hacen en el masaje como con los aceites, con la elección de ese aceite. Porque el aceite, aparte de nutrir, ¿no? Por ejemplo, para los cueros cabelludos muy secos va a nutrir, pero el aceite hace un equilibrio del sebo, hace un equilibrio de la grasa y también hace una función depurativa. Hay ciertas toxinas que necesitamos una base lípida, un aceite, una grasa para extraerlas. Entonces, va muy bien también para todo eso. Para cueros cabelludos muy sensibles que pueden usar muy pocas cosas, calma mucho, relaja mucho, sí. Y hablamos del sistema nervioso un poquito. Me gustaría que nos contaras un poco por encima, porque supongo que es un tema amplio, acerca de la visión de la Ayurveda acerca del sistema nervioso, ¿no? Que cuando se creó la Ayurveda no se conocía. Entonces, ¿cómo ellos entendían esta conexión, digamos, podríamos llamarla un poco eléctrica que tenemos en el cuerpo? ¿Cómo entendían y cómo enfocaron tratamientos como el masaje champi para el sistema nervioso? Sé que hay otros tratamientos que son un poquito más complicados de traer al calabro, de sacar de tu consulta, pero ¿cómo se explica o cómo se habla del sistema nervioso desde la Ayurveda? ¿Cómo entienden ellos? Pues un poco lo que te comentaba, ¿no? El sistema nervioso es la sala de máquinas. Y según este sistema nervioso va a estar en el resto del cuerpo. Entonces es, digamos, la parte que tiene más importancia y se considera que la gran mayoría de desequilibrios o proceden de sistema digestivo o de sistema nervioso. Cualquiera, es incluso un desequilibrio del pelo o un desequilibrio de cosas que en principio no tienen una conexión, para Ayurveda la base es el sistema nervioso. ¿Cómo está nuestro sistema nervioso? Va a estar en el resto de nuestro cuerpo y va a estar nuestra salud en general, ¿no? Las conexiones son brutales, entonces nos afecta a todo, a todo, a todo. Y normalmente siempre los tratamientos se empiezan por sistema nervioso. Ajá. Puede haber excepciones, hay excepciones para si vas a tratar determinadas cosas, yo qué sé, puede ser pues una artrosis, puedes tratar solamente en la rodilla de forma puntual, pero siempre el sistema nervioso va a estar detrás y nos va a ayudar incluso a llevar mejor otras patologías. O es el origen o nos va a ayudar a superar y a estar mejor en otras áreas, ¿no? Por eso, por ejemplo, si hubiera que quedarse solo con un masaje o si cuando hacemos el automasaje tenemos poco tiempo, lo fundamental siempre es la cabeza. Ajá. Siempre es la cabeza. Porque si el sistema nervioso está nutrido, está calmado, el resto va a funcionar bastante mejor. Ajá, o sea que podemos decir también que el sistema nervioso nos ayuda a ser más adaptables al conflicto, por ejemplo. Y te hago... Porque creo que en los dos últimos años en general nuestro sistema nervioso está un poquito alterado, ¿no? Como que hay un nivel creciente de estrés y de ansiedad, ¿no? Y lo que yo veo también es cierta confusión o dificultad para adaptarse, ¿no? Sí. Bueno, estamos viviendo una situación sin precedentes y ya es mucho tiempo. O sea, los niveles de estrés que hemos pasado, por muy bien que estés llevando todo esto, por mucha suerte que hayas tenido y que no haya habido ningún problema ni de salud, ni de trabajo, ni de nada de eso, es una situación en la que se han movido y se siguen moviendo en niveles de estrés muy, muy alto. Y ya no solamente muy alto, sino mantenido en el tiempo. Exacto. Incluso para las personas que lo han llevado bien, estamos en un momento de un desgaste muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces, desde el miedo, la inseguridad, el que va a pasar, de un primer momento hemos ido pasando por distintas fases, ¿no? Pero hay una sensación como de inestabilidad continua. Continuamente hay novedades y continuamente no se sabe cuándo va a acabar, cómo va a acabar, qué va a pasar. Entonces, hasta el más pintado, lo está pasando mal. A mí, yo estoy viendo, por ejemplo, a mucha gente en consulta que te dice que está mal, pero no sabe por qué. Ya. Está mal, pero es que no sé por qué, porque me va todo bien. Digo, bueno, no sé, pandemia, ¿te suena de algo esto? O sea... Perdí la libertad, ¿te suena de algo esto? Claro, pandemia como resumen de todo lo demás, ¿no? Imposición de confinamientos varios, etcétera. Porque hay mucha gente que se autoconfina ahora directamente, ¿no? Cuando lo que es autoconfinarse ha sido siempre cuidarse, ¿no? O sea, no me siento bien, me retiro, me quedo en casa, me cuido, me doy ese tiempo de descanso y tomo refugio adentro, ¿no? Y ahora es autoconfinado, es que estoy autoconfinado como si nos estuviéramos obligación de confinarnos, ¿no? Como si no supiéramos lo que es cuidarse, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a pensar, ¿no? En la necesidad de recuperar ese sentido de autoconciencia, de autoridad, por supuesto, interior, de soberanía personal, a la hora de sentir cómo estoy, qué necesito y cómo me lo doy, ¿no? O sea, entonces, he visto estos dos últimos años como las herramientas más potentes para mantenerse en equilibrio e ir adaptándose a todos los cambios que han ido viniendo, ¿no? Personales y colectivos, ha sido el no perder ese sentido de cuidémonos. No, pero no por ser responsables o irresponsables, sino porque cuidarnos es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos mantiene conectados de alguna manera al otro, ¿no? Y a nuestra naturaleza más esencial, que es bondad y que es generosidad, ¿no? Y veo que este masaje, este trabajo del masaje champi puede ser una herramienta absolutamente maravillosa porque tiene estas dos partes, ¿no? Tiene esta parte de tratar el sistema nervioso, desintoxicar, calmar el sistema nervioso, propiciar la adaptabilidad al conflicto, ¿no? Y también esta parte de cuidarse, ¿no? Y permitirse ser cuidado. Porque yo también veo esto en Asia, como en el trabajo, compañeros de trabajo se masajean unos a otros. Es como que el tiempo fluye más lentamente y se da en ese tiempo de masajearse unos a otros, ¿no? Pues imaginar... No sé cómo ves tú este aspecto. Con todo lo que se lleva hablando de la distancia social, en vez de ver al otro como alguien que te puede cuidar y al que cuidar, ¿no? Y desde una óptica más de apoyo mutuo, verlo como un enemigo, verlo como puede enfermar, ¿no? Eso a nivel del sistema nervioso es brutal, es brutal. Porque va como a nuestra línea de flotación, va a lo que nos hace humanos y a lo que hace que hayamos llegado donde hemos llegado. Entonces, yo creo que es necesario recuperar el tacto, recuperar el cuidado de uno mismo y de los demás. No como... No desde el miedo. Porque sí que hay gente que igual en ciertas cosas se está tomando más conciencia o se está cuidando. Sí, lo que tú dices, ¿no? Me retiro. Pero, ¿qué es lo que te está motivando? Te está motivando el miedo. Porque muchas veces puedes igual retirarte, pero no te estás cuidando. Te estás alimentando otras cosas, ¿no? Totalmente. Somos seres sociales. El tacto y el tocarnos forma parte de nuestra naturaleza. Y el arrematarnos eso es muy duro. Es muy duro. Y hay que recuperarlo. Hay que recuperarnos, ¿no? Esa pérdida de miedo y verlo desde cuidarnos y cuidar. Y, por supuesto, el masaje es una herramienta fundamental para esto. Es que es de lo que se trata. Es lo que haces. Me encanta el masaje champi. Y, pues, nada, volvemos a recordar que el taller de masaje champi será el sábado 19 de febrero en Calam con Elena. Y también os recordamos que os inscribáis lo antes posible porque Elena no vive en Madrid. Vive en Gijón, cerca de Gijón. Y se tiene que desplazar. Entonces, este tipo de talleres, pues, requiere que las instrucciones se hagan con bastante antelación, ¿vale? Para facilitarnos la organización. Bueno, en comentarios ya dejamos todas las formas para inscribirse en los talleres. Después vas a dar otro taller sobre belleza yurveda, ¿verdad? Sí, tenemos también el de belleza y salud. Y, bueno, de ese también hablamos ya en el anterior directo, pero bueno, voy a comentar que el enfoque que yo le doy al taller es desde la salud, ¿no? Desde la belleza como una consecuencia necesaria de la salud. Y que sin salud no hay belleza, ¿no? Ni a la inversa. Es como un círculo cerrado que se nutren mutuamente. Entonces, en ese taller lo que vamos a ver es también pautas. A ver, los dos talleres son tanto de autocuidado, ¿vale? O como si para terapeutas pueden servir como herramienta de trabajo. Ambos talleres, ¿no? También se me ocurre que me lo dejé, que masaje champi puede servir mucho para peluqueros, ¿no? Para peluquerías, para terapeutas, como para incluir unos minutos de sus sesiones, de su trabajo. Pues, proporciona este enorme placer, porque no puedo describirlo de otra forma, ¿no? Al cliente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo llevo años ya dando este taller y en todos los cursos siempre hay algún peluquero o hay varios, a veces he dado el taller en peluquerías. Sí, sí. Qué gusto. Porque, vamos, es brutal como es lo que se consigue en el cabello. Y luego, pues, que es agradable. Eso también es muy importante. Y luego, además, es una, por ejemplo, el brillo, la nutrición que se consigue es real, no es una mascarilla, no es algo que esté, digamos, maquillando mi cabello. Es un cabello brillando en todo su esplendor. Y tú nos vas a dar apuntes con los materiales que podemos usar para las distintas situaciones para las que lo podemos aplicar, ¿no? Sí, sí, sí. Los datos de apuntes escritos. Los dos cursos tienen un dossier bastante amplio. El de Beyeza me parece que son como 60 páginas o algo así. Y el champi también tiene información, eso, sobre la historia, sobre los beneficios, contraindicaciones, los aceites, las propiedades, cómo usarlos dependiendo de cada persona. Sí, hay información, aparte de la parte práctica y de lo que vamos a hacer, pero hay mucha teoría. Y a mí me gusta que los cursos sean dinámicos, que la gente esté a disfrutarlo, a preguntar, a hacer, no a tomar apuntes. Y a ser prácticos también, ¿verdad? Claro. El de Champi, por lo menos mínimo, vais a ver el masaje cuatro veces. Normalmente yo, cuando se acaba la teoría, hago el masaje, explicando todos los pasos y luego nos ponemos por parejas. Primero, das el masaje, luego recibes el masaje. Yo voy pasando por cada pareja, explicando los pasos, haciendo yo los pasos para que la persona... Aprendes tanto cuando estás recibiendo a cuando estás dándolo. Entonces, sentir la presión, por dónde tienen que pasar las manos, cómo tienes que hacer, todo eso. Y para finalizar, lo vuelvo a hacer otra vez para que se vea, se integre. Y el de belleza también, vamos a ver las plantas, las especias, los aceites, vamos a tocarlo, olerlo, hacer las mascarillas. Los que ya habéis hecho alguno conmigo, ya sabéis, aparte de la teoría o de las historias, de todo esto que a mí me encanta, luego hay práctica. O sea, si esto no lo puedes llevar a tu día a día, pues se queda en una historia bonita, que está bien, pero vamos, para mí lo fundamental es aplicarlo y tener los beneficios. Y tener paciencia, ¿no? Para incorporar nuevas prácticas en nuestra vida, ¿no? Yo creo que ahora es un momento también de... Hay todavía... Ojalá esto vaya cambiando en los próximos años, porque no es el futuro que quiero para mis hijas. Pero sí todavía vivimos en una cultura en la que es como se absorbe mucho, ¿no? Hay como mucha voracidad de adquirir conocimiento, de adquirir, de adquirir, 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 ¿no? O sea, tomar, 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 ¿no? Y hacerlo muy rápido y enganchar un curso con otro, enganchar un taller con otro, ¿no? Y no nos damos tiempo para integrar, sobre todo, las prácticas que requieren, bueno, me repito, prácticas que requieren perseverancia, que hay que ir incorporando y que al introducirlas en nuestro cotidiano van cambiando nuestras rutinas, ¿no? Para mí, por ejemplo, cambiar todos los productos corporales y faciales y del pelo a productos solamente 100% naturales aún teniendo toda la información que tenía acerca del negocio de los desechos del petróleo para hacer champús, etc. Me costó dos años cambiar todos los productos que tenía, ¿no? Que tampoco eran muchos, pero me costó como dos años incorporar todo, ¿no? A todos estos aspectos, ¿no? Del cuerpo y de las rutinas diarias. Entonces, creo que es importante darse ese tiempo para poder integrar lo que vayamos a hacer. Mucho más, si das apuntes de 60 páginas, creo que hay que darse el tiempo, ¿no? Para leerlo bien, practicar. Es que es lo que tú dices, para mí la clave está en la integración, no en la información. Ahora mismo hay un... estamos saturados de información. De hecho, la gente no lee. Tú estás en redes y ves algo y, ¡ay, cómo me gusta! Y a la mitad del artículo ya te pasas a otro, lees la mitad. O sea, hay mucha, mucha, mucha información imposible de asimilar al ritmo que nos llega. Entonces, lo que se consigue es carpetas llenas de guardar, de información que tienes ahí, pero que no la transmites en tu vida real, que no la integras. Porque la integración es lo que dices tú, necesita un tiempo. O sea, yo te puedo dar mucha información, la información entra aquí y muy bien, pero esa información luego tiene, digamos, que impregnarte. Tienes que practicarla, tienes que vivirla, tienes que ver si te funciona, si no funciona. Tienes que adaptarla, tienes que hacerla tuya. Totalmente. Cuando funciona y eso lleva tiempo. Y eso es algo... Y probar, ¿no? O sea, probar, equivocarte, volver a probar por aquí, por allá. Si tienes familia, intentar que ellos se unan y si no, pues aceptar que vas tú sola. O sea, sí hay que darse tiempo para integrar las cosas. Sí, sí. Es fundamental y no se hace. Y vivir con la inmediatez, de querer las cosas ya. Entonces, esto se complica, pero es el camino real, es el camino en el que realmente vas a conseguir cosas. Porque si no, si es todo mental, si es todo teórico, pues de poco sirve. De poco sirve. Y va a pasar ese tiempo y luego te vas a dar cuenta. En vez de estar con dos cositas integrando y haciendo, te vas a dar cuenta de que tienes 40, pero que realmente no hiciste nada. Y, bueno, para quienes no la conozcáis mucho, Elena, y os estéis preguntando, bueno, pero es que estamos en España, es que en España todo... Estamos, esto no es India, aquí el tiempo va de otra manera. Aquí el tiempo va de otra manera, pero en las ciudades tenemos parques. En nuestra casa es importante buscarnos espacios para el autocuidado, para estar a solas. Hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres, necesitamos tiempo de soledad. Porque dedicamos mucho tiempo a cuidar a los demás, ¿no? Y Elena es una persona que vive muy en coherencia con sus valores y con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Me encanta verte en redes cuando sales a montar a caballo por los picos de Europa. ¡Guau! Eso me parece épico, ¿no? O sea, en este momento, en un momento en el que todo el mundo corre de aquí para allá, donde nadie se para a observar, a observarse, ¿no? Pues que alguien se dé el tiempo de subirse a un caballo e irse a lo que tiene más cerca. Quizás en tu caso esos son los picos de Europa, afortunadamente, pero también tenemos parques, tenemos prados, ¿no? Entonces, estamos hablando de coherencia. Y por aquí nos han preguntado qué aceites esenciales usamos. Supongo que se refieren a marcas porque hablaremos de los aceites esenciales, hablarás de los aceites en el curso, ¿no? Y igual hay personas que no han visto la otra charla que tuvimos, que se preguntan, sí, pero es que las yurbedas son aceites raros, son plantas que aquí no están, que no encontramos. En Madrid se encuentran, pero aquí en mi pueblo no. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas que están preguntándose o que encuentran cierto conflicto o cierta dificultad en trabajar con un conocimiento que viene de otra cultura, como es la cultura india, con otras plantas, otro clima? Bueno, lo que siempre digo, erróneamente, en cierta medida, identificamos ayurveda a india, ¿vale? El origen de ayurveda es india, pero ayurveda no es india, ¿vale? Nació allí, pero los principios de ayurveda son universales, siempre lo digo. Entonces, esos principios se pueden aplicar, y no solamente se pueden, sino que se deben aplicar y adaptar a tu clima, a tu cultura, a tu realidad. Porque hay cosas y hay textos de hace 3.000, 4.000 años, o 500, me da igual, que a día de hoy siguen con una vigencia extraordinaria, ya hay otros que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, tenemos que adaptarlo a todo, a todo. Y ayurveda habla continuamente de la adaptación. ¿Qué pasa? Que muchas veces funcionamos desde lo que estábamos comentando, desde la teoría, no lo integramos. Entonces, seguimos repitiendo que ayurveda tienes que, pues, que cantar mantras, o que tienes que tomar ashwagandha y comer curry. Pues, no. No es así. Si tienes acceso a todo eso, te gusta todo eso y te apetece todo eso, estupendo. Pero para la gran mayoría de cosas, tenemos plantas aquí, alimentos aquí, técnicas aquí. Y estamos aquí en la ayurveda igualmente, porque estamos respetando esa base, esos principios, esos cinco elementos universales. Entonces, esa es mi forma de entender y de practicar ayurveda. Yo me baso en la adaptación, respetando los principios, respetando el origen, conociéndolo. Yo he estado en cinco ocasiones en India, he hecho formación allí, he pasado tiempo allí, conozco, pero luego adapto. Y, de hecho, cuando conozco, yo cuando uno de los mayores aprendizajes que recibí de India es, esto allí no sirve, esto allí no sirve. Esa teoría que yo tenía al llegar aquí, he entendido por qué ellos lo hacen y por qué aquí sirve y allí no. Para mí fue el gran aprendizaje que me dio India, esa necesidad de tener que adaptar aquí. Y hay ciertas cosas, ciertas plantas, ciertas especias que sí que son insustituibles y podemos traer y a día de hoy se consiguen sin ningún problema en cualquier parte. Y hay muchas otras que se pueden sustituir y que yo la formación que doy, tanto cuando hago consulta personalizada o en los cursos, siempre hago una adaptación y que lo que vayamos a usar se consiga de la forma más fácil, más sencilla, más económica también. Entonces, por el tema de que venga de India o no, no os preocupéis, a quien le atraiga el punto exótico, pues lo va a tener porque ese es su origen y siempre yo lo menciono y le doy su sitio de honor, pero luego todo lo demás sin problema se puede hacer. Me fascina y me genera mucho respeto las personas que tienen esa capacidad de recuperar conocimiento ancestral y poder filtrar y poder adaptar al lugar y al tiempo donde nos encontramos. Porque es verdad que sin este trabajo que a veces no está tan valorado, a veces se mira mucho fuera de nuestras fronteras, especialmente en España, pero las personas que de verdad podéis destilar este conocimiento y escoger aquello que nos va a servir en este lugar y en este tiempo, pues bueno, para mí tenéis todo mi respeto porque me parece algo muy grande y necesario. Bueno, porque como has dicho, es verdad que cuando coges libros antiguos hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza o que no se pueden adaptar o que estaban escritas en un momento histórico determinado, ¿no? Es que tú imagínate, incluso, tanto libros de Ayurveda como libros de aquí, de Herbolaria Occidental, hay plantas que ya no existen. Entonces, a veces tienes que adaptar sí o sí, porque esto, o sea, se han extinguido animales, se han extinguido plantas. Entonces, te lo pongo como ejemplo extremo de la necesidad de adaptación, ¿no? Y es precioso y a mí cuanto el conocimiento más antiguo sea ir a los orígenes, tanto de aquí como de allí, me fascina. Pero luego es como si te metieras en el mar, ¿no?, y vas al fondo y agarras la perla, pero luego la sacas a superficie y dices, bueno, tengo esto, venía de ahí, pero ahora está aquí, ¿qué hago con esto aquí? Sí, me gustaría que volvieras a comentar algo acerca de este concepto de belleza, ¿no?, como salud, como un estado de equilibrio interior, ¿no? Has hablado antes de cinco elementos. Si pudieras nombrar, aunque sea, estos cinco elementos y darnos una breve explicación, porque tampoco tenemos ya mucho tiempo, como siempre se nos pasa a hablarlo, acerca de cómo el equilibrio de estos cinco elementos desde la visión ayurveda genera un estado de bienestar que se refleja como belleza en el exterior, ¿no? Acerca de esto, de la belleza como salud y equilibrio interior, hablamos tú y yo en la última charla que tuvimos hace dos meses y que quien no la haya visto la puede ver en IGTV, en nuestros canales, tanto el tuyo como en el nuestro. Pero si puedes, hoy, para completar un poquito esta charla que ha sido fascinante, acerca de este concepto de belleza en contraste al concepto, no voy a decir occidentalizado, pero al concepto artificializado diría, de belleza, de tener que retocar, de que tener que cambiar. O sea, eso es como un concepto, no sé qué diría, no quiero meter palabras que no, pero bueno, que no hay que cambiar nada. No, 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 hay que, si hay algo que está en desequilibrio, si hay algo que está, digamos, que viene desde la enfermedad, sí que hay que cambiarlo, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Pero más que cambiar, hay que aceptar y potenciar lo que ya hay, ¿no? Entonces, muchas veces, el concepto de belleza se nos ha vendido desde unos estándares, para empezar, en los que la gran mayoría de personas no encajan, porque encima son unos estándares que muchas veces ya no son ni siquiera reales, no es que se primen ciertas características físicas, pero esas características luego se retocan. O sea, desde el Photoshop, ahora los filtros, al maquillaje, a una serie de cosas, ¿no? Entonces, está como continuamente ocultando y siempre siguiendo un canon que es imposible de alcanzar. Muchas veces los anuncios, yo qué sé, hay anuncios de cremas para piel madura, que te lo está anunciando una modelo de 15 años, maquillada y luego retocada. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, te digo, pues tal vez sea sano, no, ni para la cabeza ni para el cuerpo, ¿no? Intentar llegar a ciertas cosas. Entonces, por eso te decía, siempre vamos a partir de la salud, siempre vamos a partir del autocuidado. Y vamos a, en el curso, en las consultas, yo siempre hago una visión integral, ¿no? De cómo estás a nivel de, de cómo es tu sueño, cómo estás a nivel emocional, cómo son tus digestiones, ¿no? Cómo todo está influyendo. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en el curso de belleza y salud, son las plantas o los aceites, digamos, la materia prima vegetal de la que vamos a partir para elaborar distintas cosas, ¿no? Pues aquí muchos, hago una explicación de aplicación interna y aplicación externa. ¿Cómo nos puede ayudar una planta poniéndola, por ejemplo, en una mascarilla o tomándola internamente, ¿no? Para limpiar, para depurar, porque también la belleza en esa, tiene como solamente se nos habla de piel y de una visión exterior y de limpiar o de nutrir desde fuera. Pero eso lo podemos hacer y no solamente lo podemos, sería recomendable que lo hiciéramos desde dentro. Te venden cremas para hidratar y a nadie se le ocurre que si tienes la piel seca, igual, bebiéndote uno, dos vasos de agua más al día, va a mejorar esa hidratación. Es decir... O haces el consumo de grasas de calidad o cosas que son lógicas, ¿no? Cuando te las dicen, pero como lo que nos dicen es una información muy sesgada y enfocada a la venta, pues no te lo planteas. Y simplemente... Lo creas todo, ¿no? Con abrir el grifo y tomarte un par de vasos más de agua, mejoran muchas cosas. Entonces, bueno, el tema de... Antes creo que me preguntaste por tema de marcas. Yo normalmente en algún... Alguien preguntó por ahí qué aceites usáis, qué aceites esenciales usáis. Entonces, no he entendido muy bien si era por qué plantas usábamos o las marcas. Pero las podemos poner, si quieres, abajo en comentarios, por lo menos las que usamos en Calam. Yo no suelo recomendar marcas. Suelo recomendar alguna cosa muy, muy concreta. Pero yo siempre en los cursos, por ejemplo, en el de especias o en otros, lo que enseño es a reconocer un producto de buena calidad. Y que luego cada cual se elija su marca. Porque a veces clave. A veces me pasa que, yo qué sé, en los cursos online hay gente de Chile. Pues de nada le sirve que yo le recomiendo una marca porque allí no la va a conseguir, ¿no? O incluso aquí. Pues el acceso que tenéis a ciertas cosas en Madrid no es lo mismo, pues lo que tú decías, en un pueblo. Aunque existe internet y pensemos que todo llega a todos los sitios. No es así. No es así. Entonces, lo importante es, aprende a distinguir lo que es un aceite de buena calidad, lo que es una planta de buena calidad, independientemente de las marcas. Y luego, a ver, qué marca te conviene, qué marca no te conviene. Y el tema de aceites, esto hablaremos largo y tendido, tiene mucho espacio en ambos cursos. Pero yo no uso aceites esenciales. Se usan aceites esenciales y luego lo que se llaman aceites medicados, que son aceites que se consiguen mediante procesos de cocción, no de destilación. Pero esto es un tema muy, muy, muy amplio y muy interesante que no nos da tiempo aquí. Me encanta que lo expliques así, ¿no? Yo enseño a reconocer cuándo un producto es un producto de calidad. O sea, me encanta esto porque es una visión completamente, digamos, diametralmente opuesta a esto que estábamos comentando, ¿no? Que nos ponen una modelo joven para anunciar una crema antiarrugas, ¿no? O sea, que es... y nos lo creemos todo, ¿no? Entonces, me encanta estar las personas que enseñan empoderando, ¿no? Que dan herramientas, ¿no? Y que en estos talleres vayas a dar herramientas también para poder reconocer. Nosotros en nuestra web espaciocalan.com hay un vídeo de cómo aprender a leer las etiquetas, que lo dio Vicky de EcoEco, que es una marca totalmente orgánica de champús y productos corporales. Y en este vídeo ella explica todo el negocio de la cosmética, ¿no? Cómo está creado y cómo nosotros podemos aprender a discernir y distinguir productos de calidad aprendiendo a leer bien las etiquetas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante porque estas prácticas cotidianas, sencillas, nos devuelven nuestra autonomía, ¿no? Y a la vez, en este caso, con el masaje champi, también nos vuelven a conectar con nuestros semejantes, ¿no? Me parece que es como muy básico, es como muy obvio. Y sin embargo, actualmente hay mucha, mucha ansiedad. Mucha, mucha ansiedad. Hay muchos... Mucho nivel de depresión. Depresión y además depresión que en la mayoría de casos no se reconoce, ¿no? Como has comentado antes. Muchas personas se sienten mal y no saben por qué, ¿no? Es que quizás hemos dejado de tomar decisiones, pregunto. Quizás hemos dejado de tocarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Y es ahora el momento de volver a hacer esto. Sí, yo también, también lo creo, ¿no? Hemos dejado de tomar decisiones, las hemos tomado por miedo, las hemos tomado por obligación. Y la separación... Yo lo que veo sobre todo es mucho, mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Y por lo tanto, mucha falta de libertad a la hora de decidir, sea lo que sea, ¿no? Estamos en el momento en el que pensar por uno mismo es un delito. Tienes que seguir lo que digan de fuera, sea lo que sea y en cualquier tema, ¿no? El cuestionarte cualquier cosa. Y eso hace una mella en la autoestima y hace una mella en el sistema inmune, que es el yo y es mi identidad, muy fuerte. Es lo que tú dices, todo lo que es depresión, ansiedad, todo, cada uno, dependiendo de su constitución, lo va a llevar hacia un lado, ¿no? Va a tener unos puntos débiles, pero el tema de la salud mental está muy, muy tocado. Y valga la redundancia, pero el tocarse ayuda. Sí. Y bien, para quienes os hayáis incorporado a esta última parte de la entrevista, de la charla, estamos hablando de esto precisamente porque Elena ofrece dos talleres el 19 de febrero en Calam, un taller sobre masaje champi, que influye directamente en el sistema nervioso, también nos ayuda a desintoxicar, y un taller sobre belleza ayurveda, ¿no? Basado en el concepto ayurvédico de belleza, que tiene que ver con si estoy bien dentro, eso se ve fuera, ¿no? Pero esto también va, os recuerdo que hemos hablado también de que las dos talleres traen apuntes, de que son talleres muy, muy prácticos, y de que nos va a dar herramientas para recuperar esto, ¿no? Para recuperar esta sensación de habitar nuestro cuerpo, o sea, para volver de esta disociación, disociación del cuerpo generalizada que hay desde hace un par de años en muchas, muchas personas. Si te sientes un poco aislado, te cuesta vincularte con los demás, creo que es una buena oportunidad para recuperar eso, ¿no? Para recuperar esa sensación de estar presente en tu cuerpo, de estar habitándote, y conectar con otras personas, ¿no? Y recibir de una persona como Elena, tan súper profesional, y con ese nivel de conciencia, una herramienta como el masaje champi, ¿no? Para tú misma poderte cuidar, para tú misma poderte sanar, para poder entrar en un estado de calma, ¿no? Y que eso se va a ver en el exterior. Sí, sí, sí. No sé si hay alguna pregunta, no sé. Pues, preguntaron esto de los aceites, y después, bueno, cuando estábamos hablando de cuidarse, de la importancia de cuidarse y ser cuidados, también hubo alguna persona que comentó, ¿no? Que era muy, muy importante en este momento. Y si alguien quiere preguntar ahora, hola Diana, si alguien quiere hacer alguna preguntita, tenemos unos minutos antes de terminar con Elena Álvarez. Pues, no hay preguntas. Quizás estamos meditando en esto, ¿no? Los problemas importantes, yo creo, y como lleva la conciencia a lo que importa, ¿no? A dónde estoy y cómo me relaciono con mi cuerpo en primer lugar, y cómo me relaciono con lo que llega de fuera, ¿no? Desde dónde escucho. Fundamental, fundamental. Y pasarlo todo por nuestro criterio y el experimentarlo, ¿no? Y el integrarlo, como hemos comentado. Pues, bien, ¿no? No hay preguntas. Nosotros podemos ir cerrando. Creo que hemos tocado temas importantes acerca del taller. Gracias, me ha gustado mucho, dice Natalia, por aquí. Gracias. Y, bueno, quienes no hayáis, os hayáis incorporado hace poco, os recomiendo ver toda la charla o escuchar toda la charla. Y también escuchar la charla que hicimos hace dos meses en la que Elena profundizó mucho en el concepto de belleza y cómo adaptar el ayurveda a nuestro lugar, al lugar donde nos encontramos, ¿no? Hay palabras claves que yo saco de esta charla. Unas son cuidado, autocuidado, adaptabilidad, belleza interior, equilibrio interior. No sé si tú sacas alguna idea más de la charla que quieras transmitir así para despedir. Sí, no, bueno, como palabras clave, pues el tema de que lo que vamos a aprender va a ser desde la integración y para la integración y para la práctica, ¿no? Y tener herramientas para el día a día que nos ayuden a nosotras mismas y con las que también podamos ayudar. Estupendo. Pues, Elena, muchísimas gracias. A ti. No lo parece, pero pasó ya una hora. O sea, nos quedan unos minutitos, así que lo dejamos aquí. Como comentaba, pues podéis ver la entrevista entera que se quedará colgada en IGTV en un ratín y la charla que dimos hace dos meses también. Y los talleres con Elena Álvarez sobre masaje champi y belleza ayurveda son el próximo sábado 19 de febrero en Calam. Os dejamos aquí en los comentarios cómo podéis inscribiros y también tenéis la información en el link tree de nuestra bio. Así que, Elena, muchísimas gracias. Un placer. El fin de semana ahí en el paraíso de Iberia, que es Asturias. Y nos vemos, pues, muy pronto. Sí, nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós, chao.